Música Bueno, realmente muchos no quisieran salir y dejar a su familia, pero la situación del país yo no la quiero. Mire, yo me voy para mi progreso, mi porvenir. Lo que consigue para trabajar, en eso trabajaré. Hasta el momento de aquí lo deseamos es sobrevivir. No te sientes primero ni seguro, no puedes hacer lo que normalmente hacías antes en familia. Bueno, aquí me voy con una maleta grande, pero con los corazones pequeños. Imágenes como esta se repiten todos los días en los puertos, aeropuertos y aún por las fronteras terrestres de nuestro país. Dicen las estadísticas que más de 5 mil venezolanos salen diariamente de la república. Y es que a nivel mundial son diversas las razones por las cuales las personas toman esta fuerte decisión de emigrar. En Venezuela la principal es por razones económicas. Y es que es importante saber de qué nos rodeamos, qué voces escuchamos y a quién permitimos que nos influya. Porque dependiendo de eso va a incidir en nuestras emociones, en nuestras decisiones y en nuestras acciones. Y es que si te la pasas bombardeándote de que si cuantos muertos, que si la inflación, la escasez, que si el precio del dólar. Y todas esas cosas son realidades. Que si la gente afuera enamorándote, mira que vente para allá, que vente para acá. Mira, todas esas cosas son realidades. Incluyen sobre nosotros. Pero más allá de esa realidad hay una verdad. Y es que tú no viniste a este mundo por error de cálculo. Tú no viniste porque a tu papá se le olvidó la anticonceptiva. Tú viniste a este mundo con propósito. Dios sopló sobre ti, vida. Y es importante que tú conozcas ese propósito. Y el lugar donde Dios quiere que lo lleves a ti. La palabra de Dios nos enseña que cuando Dios nos crea, nos pone un propósito en el corazón. Y con ese propósito nos da una territorialidad para vivir y cumplir ese propósito. Por eso hoy queremos invitarte a que probemos con Dios. Yo supe lo que es caer en crisis de desesperación cuando uno se conecta con todo lo que son los medios, las redes y todo lo que dicen. Y bueno, yo me visualizaba en medio de una guerra civil. Y cuando uno tiene dos hijos chiquitos y realmente el nivel de desesperación, de angustia que viví, wow, me hizo realmente considerar seriamente la opción de irnos. Y yo le dije a mi esposa, pues no nos vamos porque nosotros como pastores, el cimiento de todo cristiano es Jesús que es la roca, ¿verdad? Cristo que es nuestra roca, es el cimiento de toda nuestra fe. Y nuestra fe está basada en lo que dice la escritura, no en lo que dice las circunstancias, no en lo que dicen los medios de comunicación, no en lo que dice incluso la realidad. Porque la realidad puede mostrarte algo que está allí, que es la realidad, que es real. Sin embargo, nosotros creemos que la palabra de Dios es verdad, porque Jesús dijo mi palabra es verdad. Y si su palabra es verdad, entonces quiere decir que nos va a guardar aún en medio de cualquier circunstancia. Yo recuerdo que le dije a mi esposa, no nos vamos porque el Señor me dijo que tenemos que quedarnos porque Él está buscando siervos fieles y prudentes. Porque nos puesta en su casa para que le demos el alimento a tiempo. Es importante, ante cualquier decisión de vida, pues buscar su dirección. Así que de verdad les digo, vale la pena probar con Dios. Y es que Él es nuestro Creador y el que conoce a la perfección la razón del por qué estamos sobre esta tierra y el que te puede dar el mejor consejo. Y la mejor dirección. Recuerdo en el capítulo 33 del libro de Éxodo, que el Señor le dijo a Moisés que fluyeran, que fueran a la tierra que fluya el chimiel. Él y el pueblo, solo que Él advirtió que Él, su Dios Creador, no iría con ellos. En el versículo 15 de este capítulo, Moisés le replica a Dios y le dice, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Eso nos enseña que Moisés prefirió el desierto con Dios, bajo su protección, su cuidado, su maná, a ir a una tierra que fluyera leche y miel, pero que Dios no estuviera con ellos. No podemos vivir la vida dando golpes al aire sin saber cuál es nuestro destino, cuál es nuestro propósito. Por eso es importante acudir a Él, buscar su dirección. Esta decisión de vida debes hacerla con la certeza en tu corazón, que es en ese lugar donde Dios va a cumplir en tu vida, tu destino, tu propósito. Por la situación del país, la cosa económica no está muy buena. Ayudar a mi mamá, a mi familia, a mi esposa, a mi esposa, que la teme para el site, tengo que ir a la sentadita. Por eso son los motivos. Vamos a salir de aquí, este gobierno aquí nos está matando de hambre. De hecho le van bien y muchos no corren con la misma suerte. Sí. Y tienen que devolverse. Esta es mi tercera oportunidad de salir. Ya salí, estuve en México. Y bueno, no es nada como estar en Venezuela, por ahí que vuelvo a irme porque ya no aguanto ya. Para mi progreso, mi porvenir, por lo menos ayudar a mi hija, ¿sabes? ¿Tiene una niña? Una niñita de nueve años que por lo menos hasta los momentos aquí lo deseamos es sobrevivir, pero quiero ofrecerle mucho más que eso a ella. Emigrar no es fácil, creo que para nada, pero le doy gracias a Dios por todo lo que está pasando porque ha sido de gran enseñanza para cada uno de nosotros porque hemos aprendido. Hemos aprendido a valorar todo lo que teníamos y no lo valoramos. El común denominador de estos testimonios son personas que sin realmente querer hacerlo decidieron irse para buscar provisión y enviar alimento y enviar sustento a sus familias. Son situaciones muy fuertes, son decisiones muy duras, pero ¿sabes Venezuela? Queremos darte una buena noticia, Dios sigue estando en Venezuela, Dios quiere manifestarse en esta situación más que nunca como Jehová Yiré, que significa Dios proveerá. Y no solamente provisión financiera, porque a veces nos enfocamos tanto en lo financiero, en querer proveer dinero, pero resulta que no solo nuestros hijos necesitan dinero, nuestros hijos lo más, la necesidad mayor que tienen ellos, es nuestro amor, de nuestra presencia, de estar allí para ellos. Y es un elemento que tenemos que evaluar a la hora de decidir cuando las personas van solas y no se van con su núcleo familiar. Es una situación muy fuerte, trae mucho dolor, mucha tristeza, mucho sentimiento de abandono a los niños y es un elemento que tenemos que considerar. En la Biblia, en Génesis capítulo 26, nos dice que el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, Isaac, no desciendas de Egipto. En esa época había una hambruna terrible en la tierra e Isaac, obedeciendo la voz de Dios, decidió quedarse en Gerardo. Y la Biblia nos revela más adelante, en el mismo capítulo 26, que el varón de Dios, Isaac, prosperó al ciento por uno, lo que sembró, lo cosechó al ciento por uno, en una tierra que era estéril y en una situación de escasez. Desconéctate de tantas voces y conéctate con el cielo para recuperar la esperanza. Porque cuando nos conectamos con Dios, recibimos sus bendiciones. Somos los pastores Linda y Amilcar Marquez. Y esto es Probemos con Dios. ¡Gracias!